Hola, me encanta saber que estamos juntos otra vez leyendo. Un saludo muy especial para Emanuel, para Isa, Sofía, Alejo, María Antonia, María Paz y Samantha. Yo me voy a imaginar que están todos aquí sentados a mi lado porque eso me da como más alegría y me ayuda a leer mejor, eso espero. Bueno, hoy les traigo un libro muy bonito que me gusta desde hace muchos años y es un libro que no es un cuento, no es una historia que alguien se inventó. Es la historia de la vida de una mujer pintora. Ella murió en el 2008, vivió muchos años en Colombia, eso es lo que vamos a leer en esta historia. Cada vez que pienso en ella, pienso en Guayacanes Amarillos porque mucha de su obra está llena de Guayacanes Amarillos. Espero que alguna vez la puedan ver. Entonces vamos a empezar contándoles la historia de Ethel Gilmore en este libro que se llama Ethel para Grandes y Chicos. Y lo escribe Marta Lucía Villafani. Vamos a empezar con esta historia. Desde la carátula, ella también nos está trayendo otro gran pintor, otro gran artista que ha hecho historia en el mundo, que es Vicente Van Gogh. Pero hoy no vamos a hablar de Van Gogh, hoy vamos a detenernos en la vida de Ethel. Voy a pasar las hojas y empezamos. Más que un artista, Ethel es un hada, un hada madrina de mirada dulce y voz de susurro, con encantador acento extranjero. Porque Ethel Gilmore nació lejos, en Estados Unidos, pero es colombiano de corazón, desde hace más de 30 años cuando llegó para quedarse. Les cuento que Ethel llegó a Colombia en 1971. Encontró aquí en Medellín sus amores para siempre, su marido, su trabajo y su perrita. Miren qué nombre tan particular le puso ella a su perrita. Se llama, no sé si todavía viva, pero su perrita se llama Doña Rosa María de la Lluvia. Su paisaje favorito, su hogar y su patria para siempre. Miren qué lindo, siempre pintaba las montañas de Colombia. Desde entonces ha contado historia en imágenes. Y cuando hablamos de historias, es porque también se refiere a la historia del país. Aquí hace referencia a muchos hechos históricos. Con esta palomita representaba también la búsqueda de la paz. Y aquí también estaba representando al libertador Simón Bolívar. Ethel contaba historias tristes y también historias alegres. Contaba historias divertidas y también historias amargas. historias de amor y dolor a la vez, porque así es la vida. Historias de guerra y de paz. No quisiéramos que fueran de guerra, pero también en nuestro país ha habido guerra. Y ella la narró hoy en sus pinturas de una manera muy bella. En fin, historias importantes de nuestro mundo. Y en especial de nuestra patria. Historias que deben conocer los chicos y los grandes. Día tras día, Ethel ha pintado los hechos que ha vivido Colombia. Aún hechos duros, que han acontecido a gente dulce y que son difíciles de contar sin llorar. Pero ella, con su guarita mágica, que es un pincel, puede hacer que las lágrimas se hagan sonrisas. Y que la pena más honda se haga esperanza. Pues la dulce mirada de Ethel, que mira como los niños, y este es un don que muy pocos tienen en el mundo, hace que su pincel pinte como los niños y se haga preguntas que se hacen los niños. ¿Cuántas preguntas tendrán ustedes sobre la historia del país, sobre las cosas que nos han pasado? Y Ethel, a través de su pintura, nos ha ayudado a preguntar, sin sentir odio, solo amor. Y a preguntarnos, siempre a preguntarnos. Cuando hemos visto los cuadros de Ethel, sentimos que las cosas deben ser distintas. Con flores, pero sin lágrimas. Con sol y luna, pero sin muertos. Con niños y montañas, pero sin bombas. Con flores, gatitos y gente, pero sin armas. Con campos verdes y ciudades con semáforos, pero sin desplazados tristes. Y sentimos que cada uno de nosotros, grandes y pequeños, hombres y mujeres, niñas y niños, somos capaces de hacer algo para cambiar las cosas malas del mundo, por cosas dulces. Es esta la magia, es esa la magia del arte, que nos permite preguntarnos, especialmente, por qué podemos hacer nosotros para cambiar lo que no está bien en nuestra realidad. Entonces Ethel también nos dice que somos responsables de hacer, de hacer ese cambio para bien. Y eso es bueno, y vamos a hacerlo. Y mire, aquí termina esta historia. Y entonces Ethel nos deja pensando en qué podemos hacer para cambiar incluso lo que estamos viviendo hoy, para que podamos pasar esta cuarentena cuidándonos, haciendo las cosas bien, siguiendo en familia, tratándonos con cariño y cuidando de las personas que están cerca de nosotros también. Hay una ilusión, hay algo que a mí me gustaría mucho hacer y que ojalá podamos hacer todos cuando termine la cuarentena, cuando de manera responsable podamos volver a salir a la calle y a compartir juntos. Eso que quisiera hacer es volver a los museos, volver a los teatros, volver a las bibliotecas, a los parques. Y qué bueno que entonces ustedes puedan también visitar el Museo de Antioquia, donde hay muchas obras de Ethel esperándolos. Nos vemos en la próxima lectura. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!